Muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es el incremento de la inflación de nuestro país, que escaló un punto porcentual en el mes de agosto y que acumula ya 4,53% en lo que va del año. Los precios al consumidor en el P.U. subieron un punto porcentual en agosto debido específicamente al incremento de los precios en todos los grandes grupos de consumo, principalmente de alojamiento, agua, electricidad y gas, mientras que la inflación acumulada del año ascendió a 4,53%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística Informática INEI. En los últimos 12 meses, la variación de la inflación llegó a 4,95%, un porcentaje que definitivamente supere el rango mente entre 1 y 3%, algo que fue propuesto en el marco macroeconómico multianal del Ministerio de Economía. De hecho, según el ministro de Economía, Pedro Frank, se trata de un alza temporal, que no va a ser permanente, por lo que se espera que el índice regrese nuevamente al rango mente inflacionario anual en los próximos meses. Asimismo, el sector alimentos y bebidas subió 1,91%, por las alzas específicamente del aceite y de las grasas que también subieron en 8%, mientras que en transportes y comunicaciones se incrementó en 1,10%, y esto específicamente debido al precio y a la subida de los combustibles y también de los pasajes aéreos tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con el informe de INEI, la única división, el único sector que no registró ninguna variación fue el educativo, que se ha mantenido estable. Por otro lado, es importante señalar que las ciudades del país que registraron las más altas subidas de precio fueron las norteñas de Piura, con 2,20%, la ciudad andina de Huancabelica, con 1,91%, la costeña de Chimbote, con 1,79%, y la céntrica ciudad de Huánuco, con 1,61%.